El comisario doctor Carlos Martínez informa de las actividades realizadas en la semana anterior. Muchísimas gracias a todos los televidentes, de la misma manera. Bueno, como ustedes saben, teníamos la famosa Feria de Jesús del Gran Poder en Tambillo, específicamente en Hacienda Isurieta, es el nombre de la hacienda, en Tambillo Viejo, cerca de la riera del tren, se había desplegado el operativo con personal de afuera de Quito, entre estos, Canadama Estrados, Policía Montada, la ACM, en tal virtud, hay que tomar en consideración que fue prácticamente sin mayor novedad la transcurrencia de todos los días, la obsesión que se hizo unos decomisos el día anterior a la feria, me refiero al día viernes de la anterior semana de inicio, y el día sábado en la mañana, en las partes de afuera de la feria, a tal virtud de que no exista el expendio de bebidas alcohólicas como estaba prohibido dentro del permiso de Intendencia de Policía de Pichinche, quienes fueron los que realizaron las respectivas autorizaciones. Nosotros, en cumplimiento a los dichos permisos, en todos los días se habían realizado barridos, tanto en la mañana a mediodía y en la tarde, inspecciones, tanto adentro como fuera de la plaza, a fin de que eso se cumpla. Como ustedes podrían también haber observado, los que estuvieron presentes, las personas ni siquiera quedaron a disfrutar de la gastronomía que estaba en la parte de afuera, simplemente iban a los toros, salían por las mismas, y por eso no hubo ni reyertas, ni problemas, ni accidentes de tránsito, de ninguna forma, de todo lo que fue estos días. El día viernes, este último día viernes, lastimosamente, nos encontramos con que por situaciones que parece que supuestamente de índole económico, tal vez han de haber sido, fueron las que ocasionaron de que por parte de los organizadores deben suspender lo que fue la feria, y nos encontramos que ellos habían dicho de que a partir del día miércoles, en lo que es un ticket show, realizarían la devolución de dichas ventas. Eso encontramos incluso carteles en lo que tiene que ver con boleterías. De ahí, todo esto ha pasado ya a manos de lo que tiene que ver con quienes dieron la autorización de la intendencia de policía, y en caso de X contro, a ver si entendemos que existe toda una compilación de normas referente a lo que tiene que ver en esa clase de sucesos. ¿No hubo ningún inconveniente en la tarde con personas que tal vez llegaban a mirar y llegaban con sus entradas tal vez en la tarde? ¿No hubo ningún problema? Básicamente no. En realidad eran pocas las personas. Generalmente se tenía de que llegaban las personas recién a la compra de los boletos. Los que tenían con antelación, era un grupo minoritario, de lo que se pudo observar. Sin embargo, como les digo, los mismos organizadores, de lo que dieron a conocer en un medio de comunicación masivo, es de que, así como estaba pegado en lo que es la boletería, de que lo realizaran a través de ticket show los que habían tenido esos boletos. En ese sentido sería prácticamente la solución, pero como les vuelvo a repetir, existe toda una compilación de normas referente a lo que es la ley de defensa del consumidor, etc. Pero que esto ya está en manos de la Intendencia de Policía de Pichinche. ¿A veces no hubo ningún otro tipo de novedades en el transcurso de la semana y tampoco el fin de semana? Prácticamente no. De hecho, el día más fuerte, bueno, ya fueron domingos, sábado y el último día jueves. Esos fueron los tres únicos días donde tuvimos lleno en su capacidad, lo que tenía que ver con la plaza. De ahí, lo demás, no ha habido mayor inconveniente, a excepción de dos días, perdón, a excepción de dos días en donde iniciaron, en vez de la una y media, a las dos y media de la tarde, supongo que ya por lo que se avizoraba que eran los problemas económicos. Pero sí se dieron los espectáculos. Gracias.